En el primer mes de campañas electorales locales, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales recibió dos denuncias por presuntos delitos en la materia en los municipios de Ciudad del Maíz y Ciudad Fernández. Dio a conocer su titular, Javier Montalvo Pérez. Sí, tenemos dos denuncias presentadas aquí en Zona Media. Una es en Ciudad del Maíz y otra es aquí en Ciudad Fernández. Ambas se encuentran en proceso de integración. La de Ciudad Fernández es por la utilización de recursos públicos del ayuntamiento para el apoyo de uno de los candidatos. La de Ciudad del Maíz es correspondiente a una supuesta entrega de materiales de construcción a cambio de favorecer a un candidato. Informó que al corte de este miércoles, en la entidad Los Agentes del Ministerio Público han recibido 50 noticias criminales, de las cuales 27 concluyeron con una carpeta de investigación que seguirá su trámite normal de acuerdo al nuevo sistema de justicia y la legislación en la materia. En todo el Estado hemos recibido 50 noticias de esta naturaleza, solamente 37 las hemos elevado a carpeta de investigación. Y pues bueno, estas se encuentran en algunas situaciones de investigación. Tenemos un caso que es el que se suscitó este fin de semana en el municipio de Matehuala. Hizo un llamado no solamente a los partidos políticos, sino a sus militantes en el sentido de evitar ofrecer dádivas o despensas, porque son constitutivas de delito electoral de demostrarse que se entregan con el fin de coacción al voto. Sí, sí es considerada como tal, ya que la ley general en materia de delitos electorales nos habla que una entrega de una dádiva o una contraprestación a cambio del voto o a cambio de asistir a un evento proselitista constituye un delito electoral. Lo puede cometer lo mismo una persona de cualquier naturaleza, como fue este caso, no era un candidato, no era un funcionario partidista, sino era una persona que simplemente militaba con un partido político de una coalición y en este caso este sujeto se encuentra vinculado. Sobre los festivales del Día del Niño y de la Madre, el funcionario dijo que los partidos deben de cuidar el objetivo por el cual entregan un regalo o la exhibición de los niños en fotografías y volvió a insistir en mantenerse al margen de la entrega de sus recursos. Hay que conminarlos, hay que conminarlos a todos ellos, no importa el partido que sea, ¿verdad? Que existe una ley general, pero que está demostrado que en caso de que se presente una situación de delito electoral, nosotros como fiscalía también actuaremos. Lo que no tienen que hacer es hacer esta contraprestación a cambio de asistir o a cambio de el poder participar. Por eso la conminación es a que se sujeten a lo que señala la ley. Para Noticieros Cable ERB, Guadalupe Gutiérrez.